Acapulco 70 Los demás pasan con los hijos Le dice a mi esposo A las 12 y media Oiga ingeniero Váyase a la casa Dice mi esposo Pero mi hora de salida Es a las 12 y media No es a las 12 Yo le pido ingeniero Que por favor se vaya El plafón Donde mi esposo trabajaba Se cayó Y mi esposo se pudo a ver Mira que milagro tuvo Su esposo trabaja hasta las 12 y media De la tarde Hasta el sismo se cayó Justo toda su oficina hubiera muerto su esposo O sea que tuvo un milagro muy muy grande En las calles Acapulco 70 La Roma y la Condesa por ahí Soli tú eres un milagro hecha y derecha Ella era mi tiche Tú eres un milagro hecha y derecha La verdad te queremos de toda la vida Hashem te salvó En los campos de concentración Para que tú puedas contar Y ver los milagros Que Baruch Hashem Hashem te da la vida Para que nos des enseñanza a nosotros Cada año nos contaba Y nos traía fotos De lo que vivió Pero con esa fuerza y esa fe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!